Hola amigos, este vídeo es para concienciar a las personas de que debemos ser más cívicos y más ecológicos. Puesto que estamos aquí en la Ruta de los Palomares, aquí en Villa Martín, donde ha habido un espectáculo de luz hace unos días, al cual yo no he asistido, pero al venir a ver estos magníficos palomares, me he encontrado con que han dejado huella. Todos los que han estado han dejado, pues por ejemplo, aquí vemos una lata de cerveza. Una lata de cerveza, que sí que es muy bonito venir a ver la inauguración de la rehabilitación de los palomares, pero no hay que dejar basura, no hay que dejar basura, aquí vemos más basura. Aquí vemos otro pañuelo, otro pañuelo, que recogemos, que recogemos, otro pañuelo, otra lata de refresco. Más pañuelos, más pañuelos, más papeles, más restos de basura. Más restos de basura. Más restos de basura. Más restos de basura. Otra lata de refresco. Más papeles, más papeles. Yo no puedo entender esto, ¿cómo puede haber gente que venga a ver la inauguración de la rehabilitación de unos palomares y venga a dejar aquí su basura? O sea, no lo puedo entender, ni lo entenderé nunca, francamente. Nunca, nunca, nunca lo entenderé. Es algo que va en contra de mis principios y mis convicciones. No lo puedo entender, amigos. Mirad la de basura y basura y basura. Más luego, la que se haya podido llevar el viento a lo largo y ancho que es el campo. Muy bien. Muy bien. Esto es ejemplar, amigos. Como podéis venir a ver un espectáculo de luz en unos edificios que van a rehabilitar para que se suponga que no se derruyan y ir cambiando la mentalidad de las personas. Y dejemos esto aquí. O sea, no, no me cabe, no me cabe la cabeza, os lo juro. Es algo inconcebible, inconcebible. No lo puedo, mira, una botella está con agua. Ole. Ole. Muy bien, hombre. Sí, señor. Esto es... Hasta una fotografía aquí. Sí, señor. Una fotografía. Una chica ha caído en la fotografía. O alguien la ha caído. Y mira, ahí también quedó. Más pañuelos. Más vasos de plástico. Más papeles. Sí, señor. Sí, señor. Esto es demasiado. Sí, señor. Esto es conciencia ecológica. Venir a un espectáculo de luz aquí al campo y dejarlo sembrado de basura. Ole. Ole, ole, ole. Sí, señor. No me cabe la cabeza, amigos. Yo no venía con este propósito. Venía con el propósito de ver los palomales. Ver en qué estado estaban, en qué estado se mantenían. Y me encuentro con esto sembrado de basura. Me dice una señora que ha habido hace unos días un espectáculo de luz reflejado en este palomar que han rehabilitado. Y resulta que me encuentro, pues, con toda esta basura. ¿Eh? Qué divertido. Muy divertido, ¿no? Ya. Ya sé. Ya sé cómo va esto, sí. Una pena. Una auténtica pena, amigos. Si no lo veo, no lo creo. Esto es lo que hacemos los humanos. ¿Y qué pasa con el ser humano? Bueno, pues que cada vez peor. Como podemos comprobar, no hay civismo. Había más respeto. Antes, nuestros antepasados tenían más respeto por todo esto que todos nosotros. Que mirad cómo dejamos esto. Hecho una pena. Hecho una pena. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y más basura. Otra botella, cómo no. Una lata de tónica, cómo no. Otro plástico. Sí, señor. Otro plástico prendido ahí en la vegetación. Que si no, se le hubiese llevado el viento al medio del campo. Y más, y más, sí, señor. Ole. Ole. Cómo no. Cigarros. Fumando aquí la gente. O sea, es increíble. Al lado del campo, en el rastrojo fumando. Cuando esto puede provocar incendios. O sea, qué poco civismo, qué poco responsable la gente. O sea, no lo concibo, francamente, os lo digo. No lo concibo. No lo concibo. Yo, más cigarros. Bueno, bueno, bueno. Y más cigarros. O sea, la... Cómo no. Sí, claro. Más colillas. Sí, sí. Cómo no. Más basura. Un tapón. Un tapón, que estos sirven para ayudar a gente. Acumulando muchas toneladas de tapones, podemos ayudar a gente a conseguir una silla de ruedas para personas que no tienen medios económicos para conseguirla. Y los tiran aquí la gente así, o sea, es algo que casi sabemos todo el mundo, lo de los tapones, que podemos ayudar a los más débiles, a la gente que no puede económicamente comprarse utensilios y medios para poder salir adelante. Y los tiramos, sí. Y los tiramos, sí. Esto es solidaridad y civismo. Sí, señor. Cómo no. O sea, increíble. Increíble, pero cierto. Claro. Sí, sí. Cómo no. Cómo no, amigos. Ver para creer, sí. Esto es ver para creer. Cómo no. Aquí otra lata aplastada. Sí, cómo no. Otro resto de vaso. Más tapones. Más tapones. Sí, señor. Sí, señor. Cómo no. hasta una garrafa de aceite que encontramos aquí esta ya llevará mucho más tiempo por supuesto y aquí sigue amigos, mirad la cantidad de basura que he podido recoger no me ha sido posible recoger más porque todavía queda algo algún resto queda por ahí pero daros cuenta que es que no tengo más bolsas no puedo recoger más porque no tengo por aquí contenedores cerca, con lo cual yo es todo lo que he podido recoger veo todavía aquí un vaso un vaso más lo que se haya llevado el viento sí que os digo que este vídeo lo he hecho para concienciar a la gente de que esto no se debe hacer que no debemos dejar basura no debemos dejar restos que nos estamos cargando el planeta por favor, esto no se debe hacer seamos cívicos seamos educados y respetuosos con la naturaleza ella es respetuosa con nosotros ella nos da mil lecciones por favor, tomen nota esto no se debe hacer esto, esto hay que evitarlo esto contamina y no hay que dejarlo aquí en este medio rural en este medio natural por favor, por favor gracias, gracias amigos nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos gracias